El Festival del Cayo de Bahía de Jobos, realizado el 7 de septiembre del 2015 por el representante Luis Narmito Ortiz, dejó un gran impacto ambiental. El permiso endosado para un festival en Cayo Barco fue otorgado por el entonces subsecretario del Departamento de Recursos Naturales, Julio Méndez. En el endoso se establece la prohibición de barbacoas, tarimas y la obligación del recogido de desperdicios. Este endoso fue negado por la directora de la Reserva Estuarina de Bahía de Jobos, Aitza Pavón, ante la preocupación del impacto ambiental en la zona, poblada por manatíes. También fue cuestionado por el director de Arrecifes de Isla Verde, Paco López, en un enérgico correo electrónico, cuestionando la actividad justo el día del manatí caribeño. Yo me recuerdo porque en aquel tiempo tenía una vecina que fue la que me alertó de eso que iban a realizar. Y de ahí me estuve moviendo a averiguar a ver quién podía ayudarnos para ver si ellos tenían el permiso que estaba pasando. Este correo electrónico también fue contestado por el director del Centro de Conservación de Manatíes, el doctor Antonio Mignucci, quien contestó, Definitivamente esperamos que el Departamento de Recursos Naturales pueda posponer y reubicar esta actividad. Este grupo rema en una dirección y ellos en otra. A pesar de las advertencias, el festival se llevó a cabo. Estas fueron las declaraciones de Narmito Ortiz ayer en las noticias. Esto es tremenda pachanga lo que tienen ahí, esta neverita, dejaron limpios los callos, se afectó ahí algún tipo de fauna, de flora. En ningún momento, porque es así que el otro día Recursos Naturales llegó al lugar a impresionar, porque eso tenía hasta permiso de Recursos Naturales, porque nosotros hicimos todo bajo la ley. Y lo importante es que hoy por hoy esos callos no se vacían ahora. Pero este fue el resultado. Los informes del vigilante, el sargento Ángel Colón, y el biólogo Milton Muñoz, del Departamento de Recursos Naturales obtenidos por las noticias, revelan el uso de una tarima en el agua y una plataforma fija que requieren permisos estatales y federales y no fueron solicitados. Se utilizó una asadora de metal que está prohibida, con fuego cerrado en el callo, fotos de personas esparciendo las cenizas en el mangle, bolsas de basura que tardaron dos días en recoger, cajas de cartón, neveras de foam, cubiertos y vasos plásticos, bolsas de jugos, bebidas, latas de cerveza, todos entre el mangle, abundante basura esparcida y vasos plásticos con el nombre del entonces presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, tenis, chancletas, ropa y toallas en el mangle, basura sumergida, surcos en las praderas de hierbas marinas causados por hélices de motores de los botes. Esto fue documentado con inspección y fotos realizadas por el biólogo Milton Muñoz y los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales. En la actividad estuvieron presentes varios registradores y la alcaldesa de Salinas, Carlin Bonilla. Como si fuera poco, el representante Narmito Ortiz solicitó permisos para realizar la misma actividad en el dos mil dieciséis. El permiso fue denegado debido al desastre ambiental dejado en el Cayo Barco en la actividad del dos mil quince, pero para el representante las razones fueron otras. ¿Y este festival se sigue dando? No. ¿Por qué no se da? Pues llegamos en minoría, la gente que estaba en turismo no nos apreciaron más y pues esa era una actividad que se necesita recursos para poder. Juzgue usted. Después de ver esto, hay una responsabilidad de los electores de esa zona para saber si ese señor merece o no merece el voto. Claro, y esto fue del municipio de Salinas, pero esa zona es patrimonio del país. Oye, repitió hoy en los medios de comunicación de que dejaron eso limpio, de que Recursos Naturales había inspeccionado, que no dejaron nada de basura, tardaron dos días en llevarse más de diez bolsas de basura. Pero está claro en el informe, el informe está clarísimo, el que emitió tanto el biólogo Milton Méndez como el vigilante de Recursos Naturales y la conversación con Aitza Pavón, quien es la directora de Jovaner, de la Reserva Estuvarina de Bahía de Jobos. Por lo que ahí está en blanco y negro, ahí está el informe que él dice que Recursos Naturales le dio, que habían dejado eso muy limpio. Y es la mejor evidencia que son las fotos de Boral. Así es. Excelente reporte.